¿Quién diría que a mi edad me iba a enamorar de una niña sin imaginar? ¿Quién diría? ¿Quién diría que a mi edad me iba a enamorar de una niña sin imaginar? ¿Quién diría? Sus ojos han logrado más que penetrar a mi corazón de metal ¿Quién diría? Solo quisiera poderle decir sin pensar Que la quiero y que la amo y solo pido una oportunidad Su cara de ángel y su forma de amar Combinado con su risa y su manera de caminar Ha logrado que todo el día me la pase soñando Se ha convertido en todo mi espacio Y no puedo evitarlo Esa niña de quien he perdido la razón Solo espero que en su corazón Este yo Solo quisiera poderle decir sin pensar Que la quiero y que la amo y solo pido una oportunidad Su cara de ángel y su forma de amar Combinado con su risa y su manera de caminar Mira chiquitita Mira chiquitita yo te quiero Yo te amo y tus besos son helados En mi mente han adaptado Tu sonrisa y tu forma de hablar Se han metido en mi mente y en mi forma de pensar Baby Solo quisiera poderle decir sin pensar Que la quiero y que la amo y solo pido una oportunidad Su cara de ángel y su cara de ángel y su forma de amar Combinado con su risa y su manera de caminar Ha logrado que todo el día me la pase soñando Se ha convertido en todo mi espacio Y no puedo evitarlo Esa niña de quien he perdido la razón Solo espero que en su corazón Este yo Solo quisiera poderle decir sin pensar Que la quiero y que la amo y solo pido una oportunidad Su cara de ángel y su forma de amar Combinado con su risa y su manera de caminar ¿Quién diría que a mi edad me iba a enamorar De una niña sin imaginar? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Gracias.